Los 24 trenes de la Línea 1 ya no se dan abasto para atender la demanda de los usuarios. Por ello, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico ha adquirido 20 nuevos vehículos con los cuales se duplicará la capacidad de traslado de pasajeros. La Línea 1 atiende a 320.000 usuarios por día. Con la adquisición de los 20 trenes, se espera llegar a más de 500.000 usuarios por día. Los trenes entrarán en operación de manera paulatina a partir de enero del próximo año. A finales del 2018, se espera contar con 44 trenes de 6 coches cada uno. En hora punta, los usuarios que se encuentran en el andén solo tendrán que esperar 3 minutos para abordar, en lugar de 6 minutos como lo hacen actualmente. En horario regular, la espera será solo de 5 minutos en vez de 10. De esta manera, la ATE, que lidera la consolidación del Metro de Lima y Callao, espera que se optimice el servicio brindado por este medio de transporte, cuya Línea 1 recorre en 54 minutos desde Villa El Salvador hasta San Juan del Urigancho. ATE. Mejor transporte, mejores vidas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.